Tropiezos hemos tenido todos como ser humano Triunfos nos sobran gracias a nuestro esfuerzo y al Dios Todopoderoso Pero como todo trabajo fuerte merece un descanso Es el momento en que Charlie y Felito deciden retirarse Por lo tanto, aquí los dejamos con nuestra última canción Bump the hell sin, 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 sin Sobrevivir en esta vida de variantes no importa A mí me mata mala, de verdad no la tengo ya Este es para el túo que vive ayer Todos nosotros somos los martes le siguen Cuarta lo que cueste puñate Guillaume variante y no guardan una galleta Vamos a nosotros contra ustedes Y nos llevo colgando prestados un crucifijo de oro Los niños, niños es lo tuyo, no sé de quién es Salte de mi face, tú no eres de boybreaker Ajogando tu violencia en mi lata de miles Llegaron los kines Cantantes, pero no son dementes Quieren subirte, dándole a poe inmate Empezaron que nuestro corillo No eres tan guillado de que hablan gatillo Cantantes, pero no son dementes Quieren subirte, dándole a poe inmate Empezaron que nuestro corillo No eres tan guillado de que hablan gatillo Charlie quiero que sepas Que entre cantantes, entre dúos fuimos los mejores Si pelo, y juntos hasta la muerte Y pa' mi Puerto Rico ¡Hasta siempre! Charly fue listo, estuvo más que grita Sino que con mi grito no venga franco de quita A mi hija es en serio Y el vestido de estos truponeros Lo cantaron en reggae Y eso no conviene Y no paran con los enemigos Únganse Con mis padres que trago de la bici Que pudranse Yo, tengo los míos asegurados El randeano jubilados Y ustedes que te lo quedan vi a filmar ¡Maaaaaa! Este es Charly No toque el TV No toque violencia No creo andando Los incorruptos No me llevo con los muchos Aunque sean muchos Voy en brinque con la voz Y da el buen ritmo a piso Esca lo que quiera Nunca quiera y cuando quiera Aquí sí hay veneno Para todo aquel que quiera El cuerpo dirigido para los presters Desde el Easter Que los vayas a merecer como el Easter Easter, do Easter, do Easter, do Este es el buen break Que representa el DAT Cantantes, fue uno congorente Quieren subir tirándole a Poe inmate Empezaron en nuestro corillo Y ahora están guillao De que jala el gatillo Cantantes, pero no son demente Quieren subir tirándole a Poe inmate Empezaron en nuestro corillo Y ahora están guillao De que jala el gatillo Si me hizo salmuchesca Yo soy Jalo Poe inmate Quieres no te vente 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 No te vente Ya 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 Te quiero dar las gracias A toda la gente que nos apoyó En especial a Darwin Y a Metro Que fue el primero Que confió en nosotros Y a todos los cantantes de Puerto Rico Nuestros más sinceros respetos de corazón Y a todo ese público que siempre ha apoyado a Point Breaker Recuerden que nunca muere